Música Estamos en un recorrido que se llama Motor Rolling Llanos, vamos para Arauca, partimos desde Bogotá el día de ayer, hoy hemos recorrido lo que es Monterrey, Villanueva, Aguazul y a donde estamos que es Yopal, nuestro destino final es llegar a la capital araucana y de allí desplazarnos al municipio de Crabonhor. ¿Cuál es el propósito de este tour? Es promover el turismo, es mostrar las cosas bonitas que tenemos en el departamento de Casanare y Arauca a sí mismo, ya que por cuestiones de seguridad y uno que otro motivo, la gente no se atreve a pasar por estos bellos paisajes que tenemos, entonces de esta manera estamos promocionando, estamos trayendo un mensaje de que si se puede encontrar la paz, de que si se puede explorar y explotar el turismo ecológico que tenemos acá, ese es nuestro propósito. Inicio del evento que se tenía programado para el día de hoy, en el que varios viajeros de Bogotá vienen a hacer una ruta por todo el llano, esperan llegar a Arauca, el evento se llama Motor Rolling, vamos para Arauca y hoy pues estamos nosotros haciendo el recibimiento de todas estas personas que habían tenido visitar a nuestro municipio y esperamos que la programación sea de agrado también para todo el municipio que viendo la situación de nuestro municipio pues requiere bastante visita y movimiento de la economía, esperamos que estos eventos se continúen repitiendo por el bien de nuestro municipio y estaremos avisando a la ciudadanía cada cuanto vamos a estar participando en este tipo de eventos. ¡Gracias!